Bienvenidos todos a esta región, saludo la presencia del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, licenciado Román Meyer Falcón, licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador del Estado de Hidalgo, general Dagoberto Espinoza Rodríguez, subsecretario de la Defensa Nacional. Compañera y compañeros presidentes municipales, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, el acto que hoy nos convoca como representantes de los tres órdenes de gobierno revista especial importancia para los pueblos de nuestra región. Ante el llamado que por este conducto de la Sedatul nos hizo la presidencia de la República, acudimos a formalizar la voluntad de nuestros municipios para alcanzar los niveles mínimos de coordinación y entendimiento que una obra de la magnitud del futuro aeropuerto amerita. Nos estamos comprometiendo también a informar con claridad a la sociedad y con ello contribuir a que este importante proyecto se ejecute con la mayor transparencia posible, que dé tranquilidad y confianza a nuestros habitantes. Le reconozco a Roman Meyer su voluntad, determinación y la convicción con que ha encabezado estos trabajos que nos permitirán prever y encauzar hacia los mejores escenarios posibles el impacto que la construcción de esta infraestructura tendrá en nuestras comunidades. No ha sido una tarea sencilla la que ha correspondido ejecutar en este momento histórico al secretario Meyer, pero es de resaltar que con su equipo responsabilidad y emoción ha logrado que este diálogo entre los gobiernos federal y locales, que en otras épocas hubiera sido impensable, se desarrolle productivamente en un ambiente de sencillez y amabilidad. A partir de establecer al menos tres metas que en la práctica se han alcanzado con tacto y puntualidad. Involucrar a las autoridades locales y a las comunidades, evitar la especulación y el coyotaje inmobiliario que tanto perjudicaron al anterior proyecto y sobre todo hacer prevalecer el interés superior de la nación por encima de cualquier interés particular. El documento que hoy firmamos es fruto de un ejercicio de análisis objetivo, colectivo, plural y respetuoso en el que participamos todos los involucrados que no estuvo exento de discrepancias. En él están plasmadas las bases de trabajo intenso que tenemos por delante en todas las áreas a las que habrá de abocarse los grupos de trabajo, hasta encontrar las alternativas que nos permitan aprovechar de mejor manera las oportunidades que derivan de una inversión tan grande y mitigar los impactos negativos y los riesgos inherentes que también hay que considerar en materia ambiental, de comunicaciones, de vivienda, de seguridad pública, transporte y desarrollo económico, entre muchas otras. Los programas, proyectos y acciones que surjan de este auténtico e inédito ejercicio de verdadero republicanismo serán plasmados en el programa de ordenamiento territorial de la zona norte del Valle de México y encontrarán correspondencia y congruencia en los planes municipales, partiendo del respeto al principio constitucional que nos otorga a los municipios la facultad de administrar el territorio. Ahí también estarán reflejados importantes proyectos de inversión pública, compromisos para la regulación de actividades comerciales, para la preservación del entorno ecológico y sobre todo, para que el consecuente desarrollo y crecimiento económico sea equitativo para nuestros pueblos y podamos en breve dejar atrás la condición de municipios prósperamente débiles. Etiqueta que nos fue catalogada por la Agencia Hábitat de la ONU en su Índice de las Ciudades Prósperas del año 2018, que implica fundamentalmente que en estos momentos nuestros habitantes no cuentan con las condiciones ni las oportunidades más aptas para desarrollarse integralmente, principalmente debido a la falta de empleos bien pagados cerca del hogar. Por la relevancia del tema y ser la única bandera con la que los grupos antagónicos han pretendido descalificar el proyecto, me permito insistir que en esta oportunidad ante ustedes, señor secretario y gobernadores, en la propuesta que Tecama formuló con toda seriedad para que mediante las inversiones pertinentes, uno de los primeros compromisos que deriven del proyecto sea rehabilitar o construir plantas tratadoras de agua para que los caudales que actualmente ocupa nuestra población puedan ser aprovechados una vez tratados en algunos de los procesos constructivos y especialmente en la operación de la instalación aeroportuaria o bien sean infiltrados en nuestros mantos. Evidentemente, una acción ambiental de tal magnitud significaría la posibilidad real de mitigar y compensar cualquier impacto futuro en esa materia. Agradecida de antemano con esta distinción, especialmente con mi compañera y compañeros alcaldes, deseo hacer patente mi reconocimiento al gobernador del Estado de México por su compromiso institucional y el apoyo que le ha brindado su gobierno al pueblo de Tecama y a su presidenta, sobre todo en materia del combate que juntos estamos dando a la inseguridad. Los resultados que hemos alcanzado, gracias a las acciones que derivan de la coordinación indispensable a la que estamos obligados en esta y otras materias, confirman que cuando se actúa con la altura de miras es posible no sólo convivir, sino coincidir en beneficio de la ciudadanía con todo y que tengamos identidades partidarias distintas. Le expreso a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del General Dagoberto Espinoza Rodríguez, nuestro más amplio reconocimiento a su labor, lealtad y vocación de servicio al pueblo de México. Son ustedes los responsables de la construcción de esta instalación y seguros estamos que va a quedar en los plazos, calidad y costos comprometidos. Finalmente, le pido respetuosamente, señor secretario, sea el amable conductor para hacer llegar al presidente de los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestra lealtad y especial agradecimiento por voltear a ver a nuestra región y proveernos del progreso que durante muchos años nos fue postergado para concentrarse en la capital del país o del Estado. Muchas gracias.